Bueno, este programa de esta tarde tiene varios componentes. Hablamos de ron, hacemos cata, hacemos maridaje, conocemos del origen y hablamos del posicionamiento de nuestro ron a nivel mundial. Acabamos de hablar con Francisco Sanchis, tenemos como invitada a Esperanza Ceballos, está también con nosotras la doctora Josefina Luna, a propósito de que en el día de hoy en México se celebra el Día de los Muertos. En nuestro país se conmemora el Día de los Fieles Difuntos o el Día de Finao, que es como se conoce popularmente. La doctora Josefina Luna, mi hermana, estuvo viviendo en México durante 11 años y tuvo la oportunidad de vivir en primera persona esa experiencia de la celebración de un Día de Muertos. Hola, doctora. Aló. Igual. Aló. 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 Hola. Es por la tregueta saliendo. Mira, hola, doctora, hermana mayor, ¿cómo tú estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Mira, hablamos de tu experiencia con el Día de Muertos, la celebración del Día de Muertos en México. Bueno, pues es una experiencia que para mí es inolvidable. La verdad, la primera vez que tuve la oportunidad de vivir esta celebración en México, la recuerdo como si tú lo estuvieras viendo, me tocó ir al cementerio, a la tumba, a la bóveda donde estaban entonces mi suegro y alguna de las familias de mi marido de ese, mi esposo, bueno. ¿Del tú? De mi exesposo, sí. Y bueno, ese día, la manera en como ellos lo celebran es yendo al cementerio y hacer como una reunión familiar cerca de la tumba de donde están sus seres queridos. En esa oportunidad llevábamos un saco de naranja y alguna que otra cosa para comer y se comían justamente en el cementerio. Otras personas llevaban... ¿Por qué naranja? ¿Por qué naranja? Porque el símbolo es el... Ah, naranja es... Bueno, en cada una de las... Regiones. De las regiones hay costumbres que son diferentes, aunque hay una costumbre central que es, por ejemplo, el pasar el día en el cementerio, pero de una manera festiva, no con tristeza, sino llevan música, llevan mariachi, llevan marimba y la gente come allá. Otra de las cosas muy bonita es que se hace altares, las casas hacen altares con las fotos de los fallecidos que decoran con carabela y también con banderitas, papel picado y lo más impresionante es que le colocan comida, la comida que le gustaba al difunto y también en esta época en México se hacen comidas especiales, el bibipollo, el pan de muerto, unos dulces que son riquísimos, que son deliciosos, se llaman oreja de mico. Bueno, eso se hace en el área donde yo estaba, que era en el sureste. En otras regiones quizás se hace otra comida. Y, por ejemplo, en el centro de México se hace un camino con una flor que se llama la flor de Sempazuli, que es la flor de Zamora Mamey, y se le hace un camino, un recorrido de la casa del muerto hasta el cementerio. La verdad que es bellísima, yo creo que se hizo esa película Coco, el año pasado, porque es una celebración que todo el pueblo de México la hace, y se come muchísimo, la comida que se hace también es única para esa fecha. ¿Hay una comida especial para el Día de Muertos en México? Sí, está el pan de muertos. Por ejemplo, en el sureste se hace comida que se llama bibipollo, que es como una torta que tiene pollo adentro. Lo que te digo, los dulces, que es dulce de lechosa pequeño y otro tipo de dulce, y se hace comida muy particular. Una cosa, Josefina, ¿no importa que el muerto sea reciente? No, no. Bueno, depende. Obviamente, si una persona tiene un duelo, pues ya un poco difícil, pero es una tradición que se celebra a todos los niveles. No importa la clase social, inclusive, es un día festivo, o sea, no se elabora, y se hace una reverencia a los muertos. Y los mexicanos, por ejemplo, son muy cuidadosos, porque son, o sea, es una tradición tan importante para ellos, que a veces el tema del Halloween, ellos quieren y son muy... Celosos. Celosos de que lo confundan. No, no. Esto es una costumbre muy, muy antigua y muy tradicional del pueblo mexicano. La verdad que se vive... A mí me impresionó, porque nosotros que relacionamos la muerte con la tristeza, en este día es un día de celebración, sin duda. Hay música en todos los cementerios. Y mariachi, marimba, dependiendo de la música que... de la zona, porque saben que México... Bueno, que el mariachi es la música nacional, diríamos, pero cada zona tiene una forma. Por ejemplo, en el sureste se usa mucho la marimba. Entonces, la verdad que sí, que es una experiencia que hay que vivirla. Bueno, pues muchas gracias, doctora Luna. Bueno, gracias por la invitación a compartir esto. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, es distinto. Mira, César Castellanos... Ay, Memo, por favor. César Castellanos nos manda... Tiene competencia ya. ...nos manda una fotografía impactante, que aquí dice... Patrimonio Cultural de México es la celebración del Día de Muertos. Y esta es una fotografía que nos envía César Castellanos de Metepec. Estamos conversando... Déjame contestar la llamada. Estamos conversando con Welvis Soto. Hablamos sobre origen, producción, cata, maridaje, posicionamiento del ron dominicano a nivel local y a nivel mundial. Buenas tardes. ¿Aló? Ahí no hay nadie.